¿Cuáles son las cuestiones que nos están afectando como comunidad universitaria, en este caso de la comarca, y cuáles eran las distintas visiones que había en términos de la negativa del Gobierno Nacional de ofrecer el aumento que teóricamente correspondería, el recorte presupuestario, que las universidades nacionales estamos teniendo, como así también la lentitud en la restitución de los fondos correspondientes al presupuesto, y el recorte que se está generando desde el año 2016 en ciencia y técnica? Siento un enorme orgullo por poder acceder a una universidad pública, gratuita, que gracias a la posibilidad que nos brindó un Gobierno que apostó por la creación de más universidades, y por considerar que esto es una inversión para la formación de futuros profesionales que van a nutrir a nuestro país con conocimientos. Es enfocada principalmente a la participación estudiantil y el empoderamiento de todos estos estudiantes de la problemática, y que ellos empiecen a darse cuenta que son uno de los eslabones principales de esta cadena, y que de alguna manera tienen que ser partícipes necesarios de los reclamos que estamos llevando adelante. Estamos sosteniendo medidas de fuerza desde el lunes 6 de agosto, que fue el día que empezó el segundo cuatrimestre. Desde CONADU Histórica y CONADU, lo que llevamos adelante es la suspensión total de las actividades académicas, ya sea el dictado de clases, la toma de mesa de examen, los trabajos de investigación y demás actividades asociadas, y ya llevamos acumulados tres semanas de paro. La idea nuestra es no vaciar de contenido la universidad, organizar futuras actividades de este tipo para poder visibilizar y discutir con todos los actores de la comunidad académica de la universidad cuál es el problema que nos está quejando y cuáles son las posibles soluciones o avances que estamos obteniendo acerca de la negociación con el Gobierno Nacional. Todavía no hemos tenido ningún tipo de acercamiento ni de comunicación con las autoridades de la universidad, y de manera extraoficial me llegó que se está organizando una jornada de visibilización de la problemática organizada por coordinadores de carrera y por autoridades de la sede atlántica, pero de manera oficial no ha salido ningún tipo de convocatoria ni nada. Nosotros como ADUN formamos parte desde el año 2016 de este frente sindical primero de la comarca y ahora Río Negrino que se formó, y siempre actuamos orgánicamente a las medidas que se van planteando en este frente.